Dios les bendiga a todas, y, a todos, hoy les traemos un tema muy interesante, y es. ¿Tiene o no significado el mantra? Entra aquí y entrate. Cualquier sonido es mucho más importante que una palabra, que su significado. Si tocas el sonido, estás tocando la creación, y si tocas una palabra estás solo entrando en la estructura psicológica de los seres humanos. No descartes el poder del sonido, tiene influencia en todo, un mantra es, una combinación. Aciertas en la combinación correcta, abrirá una puerta hacia la creación. Los mantras no tienen ningún significado. Hay dos dimensiones en un mantra. Se supone que los mantras no tienen ningún significado en la tradición. Hay diferentes tipos de mantras. Desafortunadamente a los mantras que normalmente se conocen, les han dado significados para que las personas se puedan involucrar. Porque hay muchas personas idiotas que no pueden involucrarse con nada que no tenga significado, Es por eso que se pierden el amanecer, el atardecer, la luna, la luna llena, y todo se lo pierden porque no tiene significado. ¿Cuál es el significado de una luna llena? No hay ningún significado, solo si estás enamorado significa mucho, de lo contrario que es. Nada. Si no tienes significado, quiere decir que no es útil, entonces todos los idiotas del planeta, harán solo cosas que tenga significado, porque no tiene ninguna inteligencia para reconocer la vida, y las muchas facetas de la vida. No es porque hayas añadido un significado estúpido que existe, existe más allá de ti. Existió antes de ti, existiera más allá de ti, no es porque le des un significado que se ha vuelto útil o no inútil. Entonces los estúpidos del mundo harán cosas con significado, puede que sean intelectuales, pero estúpidos en términos de la vida. No tiene ningún sentido de la vida, si tiene sentido de la vida, verás que son las cosas sin significado las que realmente te prenden fuego. Entonces crearon dos tipos de mantras, un conjunto más grande de mantras que no tiene ningún significado. Las personas no entienden el punto por qué se trata del sonido, porque el sonido es tan importante, que una palabra su significado, los significados se inventan en las mentes humanas, el sonido es la esencia de la creación. Si tocas el sonido estás tocando la creación, si tocas una palabra estás solo entrando la estructura psicológica de los seres humanos. La estructura psicológica de los seres humanos es esencialmente un cierto tipo de locura. Podemos disfrutarla, podamos usarla pero esencialmente es un cierto tipo de configuración ilusoria. El sonido es un aspecto fundamental de la creación. Si tienes dominio sobre el sonido, tienes dominio sobre la creación misma en cierta manera, porque la creación es solo una amalgama compleja de sonidos, es el plano de la creación. Pero los significados son cosas humanas, sabes las mismas palabras, significan cosas diferentes en diferentes idiomas incluso en otros países del mundo. La misma palabra significa cosas diferentes porque todo es inventado. El sonido no es inventado, el sonido es parte de la creación. El sonido es parte de la existencia. El sonido es parte de hacer que la creación suceda. Ahora mismo toda la creación está reverberando en cierta forma, no puedes escucharla no importa. Pero, las palabras y los significados son un invento humano, es significativo solo como una conspiración. Cuando digo una conspiración, ¿escuchas lo que dice el grillo? ¿Qué está diciendo? No lo sabes, pero están hablando, también son como tú. Algunos de ellos están solo haciendo sonido, simplemente disfrutando el sonido, disfrutar de la creación en un sentido, significa disfrutar del sonido de ella. Si no tienes un entusiasmo por escuchar, si no tienes un entusiasmo por prestar atención, no puedes disfrutar de ningún aspecto de la creación en realidad, solo disfrutarás de los patrones psicológicos en tu cabeza. Así que esta es la razón por la cual la mayoría de los seres humanos quieren hablar, la mayoría de las veces quieren estar hablando. No porque tengan algo que decir, porque tienen que encontrar significado, simplemente el silencio, el sonido. Ambos son demasiado abrunador, es por eso que cuando decimos proceso espiritual lo primero es, el silencio. Si eres psicológicamente muy estable podríamos decir está bien. Aquellos de ustedes que hablan mucho saben, que el significado no significa nada. Tú puedes simplemente hablar, todo un montón de gente es experta, pueden simplemente hablar sin ningún significado han entendido la importancia del sonido. Puedes seguir hablando sin producir ningún significado. Si eres un músico estaría bien que hicieras sonido sin significado, si estás hablando se espera que produzca algún significado. Entonces un mantra no es para ser hablado, espera ser cantado. El canto es del sonido, no el significado, el significado es del habla, el significado es de la palabra escrita y la palabra hablada. El sonido no pertenece a un canto, un canto es simplemente un sonido, una reverberación. Entonces si tú no conoces el significado, es la mejor manera de cantar si me preguntas, simplemente, absolutamente involucrado con el sonido y decirlo, pero primero que nada lo que estás pronunciando es un mantra. Si es un mantra, significa un sonido puro, no necesita tener ningún significado. Puedes darle cualquier significado que quieras para comenzar, porque sin significado no puede estar involucrado. Pero una vez que sabes cómo estar involucrado no debes darle ningún significado. No significa que te pongas a imaginar a un hombre sentado ahí en la cima de la montaña con algo que sucede a su alrededor. Inicialmente si esa es la única forma en que puedes estar involucrado. Una vez que sabes cómo estar involucrado con el sonido, te deshaces del hombre, no es necesario es una perturbación. El mantra es que te involucras con el sonido, porque tú mismo, tu aspecto físico es un cierto patrón de sonido. Ahora mismo estás tratando de convertirte en un patrón diferente sonido, para que este sonido se convierta en un punto de acceso, al sonido más grande al que llamas el cosmos. Una disposición más grande del sonido, es cósmica por naturaleza. Ahora utiliza ciertos sonidos clave en una disposición particular, en la caja fuerte la cerradura se llama una cerradura de combinación, entonces tienes que solo hacerla bien para que se abra. Entonces un mantra es una combinación, aciertas en la combinación correcta abrirá una puerta hacia la creación. Cualquiera que sea el significado que le des por más alto o más bajo que creas que es el significado, el significado es una cosa inventada, es un proceso psicológico, no tiene ningún significado existencial. Ninguna palabra tiene ningún significado existencial. Ahora mismo cualesquiera que sean las palabras que estemos pronunciando no significa nada para los árboles. Pero, si tú puedes cantar en realidad, estos experimentos se han hecho, si te sientas aquí y cantas bellamente, yo no puedo hacer eso, pero, si nos sentamos aquí y cantamos realmente y correctamente. No descartes el poder del sonido, tiene influencia en todo, o si cantas un mantra, el árbol puede responder a él, si cantas música puede responder a ella. Si solo genera su pensamiento, puede responder a él, pero si hablas no responderá. Ahora, esto es cierto, con en el árbol, esto es cierto con lo divino. Y nunca olvides que, tu silencio es el sonido más alto en tu interior. Ahora nos despedimos, sin antes recordarles que nuestros valores por excelencia son, honestidad, integridad, dinamismo, respeto, y compromiso. Temas universales. El canal infinito, tu canal. Entra aquí y aprende de todo. Es gratis y ganarás toda tu vida. Gracias. 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 Gracias.